Apretadito el pico, rey pa que sientas el rey Aquí suerte, vinter, 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 blan Chava, chava, el president, el presidenta Quiero bailar contigo, apretadito el pico Que sientas el mar y la arena, apretadito el pico Que sientas el caribe que corre por mis penas Yo quiero bailar una noche en chapeta contigo A carta ella En el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico En el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico Suena rey de rocha, comienza la acción El chavo en la tarima me pone la canción La camita, el choque, el pase de tres golpes Así que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo Dale, 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 dale Vacílala, vacílala, menéala, menéala De aquí pa' allá, la chapa acá, así mami me gusta más Vacílala, vacílala, menéala, menéala De aquí pa' allá, la chapa acá, así mami me gusta más Vacílala, 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 menéala, menéala De aquí pa' allá, la chapa acá, así mami me gusta más Yo quiero bailar contigo, apretadito en el pico Que sientas el mar y arena, siéntas el caribe que corre por mis penas Yo quiero bailar una noche chanfeta contigo, apretadito en el pico Tócale, tócale, tócale sonrillo Yo vale inmensa porque roba Desde la pasión del pueblo, al verlo de río y a la escuela Jemí, 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 Jemí se prendió Me gusta más Vacílala, vacílala, menéala, menéala De aquí pa' allá, la chapa acá, así mami me gusta más Vacílala, vacílala, menéala, menéala De aquí pa' allá, la chapa acá, así mami me gusta más La camita, el choque, el pase de trego, flashing que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, 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 dale. Apretadito en el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico. Pacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, vallá, pa' acá, así mami me gusta más. Pacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, vallá, pa' acá, así mami me gusta más. La camita, el choque, el pase de trego, flashing que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, 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 dale.